Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en otro programa más de Panorama 360. Les saluda Edgardo Pinel. Durante la próxima media hora tenemos el compromiso de llevarles análisis integrales desde contextos globales de temas actuales y para eso el día de hoy estaremos hablando sobre un tema de muy actual que es las criptomonedas o este dinero electrónico que está cambiando la forma de hacer negocios en el mundo. Para eso vamos a estar al menos tratando de responder dos grandes preguntas. ¿Cómo se hace negocios con este tipo de criptomonedas y cómo se entiende ese negocio para poder aprovecharlo? Pero también las implicancias y los efectos que tiene para los gobiernos y para las economías. Para eso nos van a acompañar Luis Fernando Key desde Costa Rica que es un experto en criptomonedas y también Jonathan Ordóñez quien es doctor en ciencias políticas para entender el tema de las implicancias para los estados y para las empresas. Pero antes queremos explicar algunas cosas bien básicas de este tema. Vamos a recurrir a una imagen que nos permite de manera gráfica explicar la diferencia entre una criptomoneda como moneda por sí misma y la criptomoneda como tecnología. La moneda que hasta ahora hemos conocido, la moneda electrónica que hasta ahora hemos conocido popularmente es el Bitcoin, pero eso apenas es la punta del iceberg, lo que está sumergido, lo que está abajo de esa criptomoneda es una nueva tecnología que se denomina blockchain o una tecnología, una cadena de bloques en la cual no hay una centralización en los intercambios económicos entre cliente y vendedor. Esa es la gran diferencia entre la forma que hoy se está haciendo negocios en el mundo. Esto es como un libro mayor en el cual se registran todas las transacciones que se hacen. En esta siguiente imagen nos permite ver la diferencia como hasta ahora habíamos hecho negocios y como ahora con el blockchain y las criptomonedas se diferencian. Antes necesitábamos un intermediario, un regulador, alguien que de alguna manera cobraba una comisión generalmente alta por este tipo de transacciones. Ahora es totalmente descentralizado, cada persona tiene prácticamente o podría llegar a tener una billetera móvil para poder tener estas transacciones y no necesita ninguna regulación ni tampoco pagar altos costos de transacción. Esta otra imagen queríamos utilizarla para de alguna manera explicar la gran diferencia que está haciendo en los negocios porque nos pone reto tanto en lo político, en lo económico, en lo institucional y por supuesto también en lo educacional. Hoy por hoy el bitcoin no es la única moneda que tenemos a nivel internacional. También las criptomonedas sirven y están transformando la forma de hacer negocios. La duración de una o de otra dependerá en muchas ocasiones del alto nivel especulativo con el cual se trabaje pero sobre todo del valor que también se le da detrás de esas monedas con las transacciones y la confianza por parte de los consumidores. Y es así que después de este corte comercial vamos a profundizar con nuestros invitados para entender este negocio y también para saber las implicancias en tu vida cotidiana. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con las entrevistas.